Gijón acoge la quinta edición de Trial of Fame. Tres días, tres coreógrafas, tres estilos diferentes y un solo objetivo, dar visibilidad a las mujeres creadoras dentro de la danza contemporánea. Bueno, chicos, vamos a empezar por la facilita, Dana. Cuéntanos qué es Trial of Fame, tú cómo lo defines como creadora del proyecto. Vale, es un proyecto que nació por la necesidad de dar una visibilidad a la mujer creadora. Viene de una necesidad que yo veo durante toda mi carrera, que en los estudios la mayoría de la gente que vemos son alumnas. Luego en las compañías y en los puestos directivos vemos que hay un tono más al hombre. Y por eso exactamente yo creo que esta plataforma viene para dar un equilibrio, para intentar por lo menos trabajar para la igualdad de las mujeres. Obviamente los hombres tienen que estar, no existe uno sin el otro, pero sí creo que se puede trabajar más para equilibrar las oportunidades. Porque es cierto que si pensamos en el papel de la mujer en la danza, enseguida se nos viene una bailarina, no tanto, quizá una coreógrafa. Ya comentabas ahora que tienen poca visibilidad. Aquí me gustaría conocer el punto de vista de los dos. Bueno, ella ya dice que falta un poco de visibilidad, pero me gustaría saber tú, Manu, cómo lo ves y si veis que ha habido una evolución, a pesar de que quede por hacer, si ha habido una evolución en ese sentido. Pues yo he visto exactamente lo mismo que ella también en mi trayectoria. Sí que hay muchas coreógrafas también, sobre todo en España y en todas partes. Pero al final ese techo de cristal que está en otro tipo de profesiones en la danza también está igual cuando hablamos de cargos de compañías públicas o grandes compañías, dirección de grandes festivales, etc. Y esto además no solo es el hecho de acceder a ese puesto de trabajo, sino que quien está en ese puesto de trabajo cambia todo. Cambia la programación, cambia lo que ocurre alrededor. Creo que sí que hay algún pequeño cambio. Por ejemplo, en Barcelona el Mercado de les Flores está dirigido por Ángels Margarit, o sea, hace unos años, que ya ha sido dirigido por un hombre un montón de años y de hecho ha cambiado completamente la programación a nivel de paridad, de creadores y creadoras, que ahora la programación normalmente es equilibrada, antes no lo era, pero también como en cuanto a diversidad de propuestas y de nombres. O sea, hay otro tipo de propuestas y otro tipo de nombres también, no solo la escena conocida que se repite. Y ahí creo que es muy importante el poner en lugar, que la mujer pueda acceder a esos lugares también, porque no es solo que haya igual número de hombres y mujeres, sino que cambien muchas más cosas y es muy importante. Me parece muy interesante esto que apuntas de la visión, ¿no? Al final es una visión femenina diferente. ¿Tú también entiendo, notas esa evolución? Sí, sí, yo lo veo que hay un desarrollo, yo creo que tiene que ser más, obviamente, pero sí que se puede ver, por ejemplo, aquí también en Danza Gijón, que llevaba Mariana Osakar muchos años y ahora lleva Hidoya Osakar. Y además, sí que ves más mujeres que atrevan a estar ahí creando y put themselves out front, ¿no? Se empujan las unas a las otras y si ven la oportunidad dicen, pues yo tampoco. Sí, pero sí que hay que empujar, yo me siento que hay que empujar más para intentar a estos circuitos. En ese sentido, Manu, tú diriges una joven compañía de danza contemporánea, que es un poco una transición, ¿no?, de la gente que acaba de terminar de formarse a sus primeros pasos en el mundo profesional. ¿Tú qué sentir te trasladan las chicas que acaban de terminar respecto a dirigir su carrera hacia la creación, coreografía? O sea, ¿es algo que contemplan? ¿Es algo que ven difícil? ¿Tienen referentes, lo que decía ella? ¿Ven gente que empuje? Bueno, referentes yo les pongo mucho, muchas en las clases internacionales, entiendo porque estoy también en la formación, ¿no?, de la que sale. Entonces sí que intento también ponerles muchas referentes de ahora, ¿no?, también para que sepan qué creadoras hay en este momento, qué trabajos hay en este momento, qué es lo que se está haciendo y que puedan conocerlo porque a veces eso, en otros circuitos, falta esa visibilidad. Sí que es verdad que por el propio formato de compañía joven, la mayoría están interesadas primero en ser bailarinas, en ser intérpretes directamente, ¿no? Y la creación puede venir, a lo mejor, un poco más tarde. Pero sí es verdad que yo también la suelo empujar mucho a que vayan creando ya, a que rompan un poco ese miedo que es verdad que está. Por un lado es una parte como un camino tradicional de la danza, ¿no? Primero ser bailarino o bailarina y después ser coreógrafo o coreógrafa. Cada vez que él empezar a crear desde el principio puede ser un poco más raro, pero a veces que hay gente que sí que tiene, ves que hay ese material ahí nato ahí y ahí sí que lo intenta empujar todo lo que puede. Claro, porque entiendo que lo importante es que ese material que dices, quien tenga ganas que de verdad no piense que no puede por esa cuestión. Pero yo creo que también como formadores, para nosotros es muy importante despertar esta... Inquietud. Esto, gracias a la palabra. Inquietud del bailarín que crea, porque al final parte de la búsqueda es crear tú a tú mismo a través del movimiento y cómo buscas y encuentras tu propia voz, tu propio color dentro de tu lenguaje, digamos, ¿no? Ya para acabar, me gustaría que os colocarais tú en tu rol de coreógrafa y tú en tu rol de bailarín para decirme en qué líneas creéis que habría que seguir trabajando para mejorar en la danza. Pues mira, a nivel de... O sea, como bailarín, como hombre dentro del mundo de la danza, siempre se ha pensado como hay más mujeres, ¿no? Si es verdad que ahora ya no pasa tanto, todavía pasa, pero hablo sobre todo en España o en Europa igual. De años atrás, pues se nos atacaba mucho a los hombres que empezábamos a bailar o había bastantes agresiones. Eso cada vez está ocurriendo menos. Lo que pasa es que eso ha producido un efecto extraño dentro del mundo de la danza, que esto lo hablaba una vez en un proyecto de investigación con otras compañeras. Yo mismo lo viví, ¿no? Cuando yo estudiaba, los chicos estábamos súper protegidos dentro de las formaciones, de las compañías después incluso. Y esto no ocurre al revés con, por ejemplo, las profesiones que se consideran de hombres, cuando una mujer quiere entrar en esa profesión no se la mima y se la acompaña, sino ella tiene que demostrarlo el doble. Entonces, creo que esto aquí falta todo. O sea, es un ejemplo más de lo que falta a nivel de igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo de la danza. Creo que hace falta más conciencia de esto, porque parece que como es un ámbito artístico, no es que es un mundo mucho más libre, que parece que todo está bien, pero dentro hay un montón de capas de todo lo que venimos hablando ahora, ¿no? Entonces creo que falta un poquito más también por nuestro lado saber qué privilegio tenemos dentro del mundo de la danza. Aunque seamos menos, pero porque somos menos, tenemos menos competencia también. Cuando vamos a audicionar, ¿no? A lo mejor hay 10 chicos y 50 chicas para el mismo puesto de trabajo. Creo que tenemos que ser un poquito conscientes de esa situación de cierto privilegio absoluto y también empujar a nuestras compañeras y estar con ellas, no aprovecharnos nada más de esa situación. Gracias, Manu. Me parece súper interesante. ¿Y tú, como coreógrafa? Bueno, es casi en la misma línea, porque al ser bailarín y ser coreógrafo no hay tanto diferencia, solamente estar al otro lado de la escena, ¿no? Eso. Sigo esta línea y yo creo que como ser mujer y mi experiencia, tanto como alumna y como coreógrafa, es siempre estar como con el prejuicio, ¿no? Las mujeres con sus cuerpos y como alrededor nos vean. Yo lo vivía como, yo lo vivía en la compañía cuando yo estaba bailando, que siempre te miran como, ay, ganaste un kilo y ya hay cosas no funcionan. Hay que recordar, y yo también como coreógrafa siempre, siempre paro un momento, porque yo también dentro de la sociedad lo tengo ya mecanizado de tantos años estar en esta profesión, y pagar y decir, espera, tienes una persona al frente de ti, ante todo.